Tremendo conflicto el que se generó en la colonia Ampliación Los Cerritos en la Junta Auxiliar de San Sebastián Aparicio en la ciudad de Puebla, luego de que un grupo de antorchistas cortaron la energía eléctrica de al menos 20 familias, presuntamente porque se negaron a integrarse a su organización. La luz lo necesito para guardar mis medicamentos, desgraciadamente estas personas no entienden, nos quieren condicionar, obligar a que estemos con ellos, la verdad nosotros no queremos ya que nos estén manipulando. Hay niños aquí de la escuela, universidad, bachiller, primaria, secundaria, de todo aquí hay y pues realmente hoy perdimos clases porque nos iban a cortar la luz. De acuerdo a los quejosos, al sitio acudió la Comisión Federal de Electricidad CFE para iniciar con su electrificación independiente a Antorcha Campesina, pero supuestamente fueron agredidos. Ya traía sus herramientas de trabajo, ¿qué dice Antorcha? No te voy a dejar conectar. Y los amedrentaron y se fueron, no los dejaron trabajar. Ese medidor de medición íbamos a pagar, íbamos a pagar nuestra energía que íbamos a gastar. En el sitio integrantes de Antorcha Campesina negaron las intimidaciones y se dijeron respetuosos de que los vecinos inician con la gestión del servicio de electricidad. Aceptarían que ellos inicien su electrificación, pero lejos. Por otro lado, por otro lado, claro que sí, pues nosotros no somos dueños del mundo, no somos dueños de nadie. O sea, nosotros tenemos nada más nosotros y peleamos lo que nosotros de antemano nos pertenece porque luchamos por esos servicios. A la zona también acudió personal de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, quien en conjunto con autoridades de la Presidencia Auxiliar de San Sebastián Aparicio, buscarán acabar con el pleito vecinal. Ver a CFE para que hagan los contratos de luz y yo apoyarlos como presidente de la Junta Auxiliar y obviamente apoyarme del ayuntamiento, ya que dependemos como presidentes auxiliares del ayuntamiento. ¿Para mañana ya habría luz? No lo sabemos, mañana tendríamos una cita con CFE para ver la respuesta de CFE, acompañados por el ayuntamiento y por los vecinos. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.